El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Estados Unidos. El presidente Barack Obama conmemora a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, hasta ahora, los más grandes que hayan acontecido en la humanidad. El presidente Barack Obama guardó un minuto de silencio. A 13 años, 13, del atentado del 11 de septiembre del 2001. El mandatario sostuvo que Estados Unidos sigue de pie, que sigue orgulloso tras los ataques que costaron la vida de 3.000 personas. Este acto se celebró en los muros del edificio del Pentágono, golpeado por uno de los aviones secuestrados, en donde asistieron los familiares de las víctimas. Aunque Obama resaltó la firmeza del público tras los ataques terroristas, una encuesta de CNN encontró que el 53% de los estadounidenses cree que es probable que Estados Unidos sufra un ataque alrededor del aniversario. Pero fíjense que es probable que acontezca un atentado. 13 años después sigue el trauma y es natural. Trátese, como decía, de los atentados terroristas más mortíferos que han acontecido en toda la historia del mundo, no solamente Estados Unidos. Bien, hablando de Barack Obama, el mismo presidente de los Estados Unidos anunció, Estados Unidos va con todo contra el Estado Islámico, con todo. En un discurso transmitido por la red de televisión desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos se comprometió a perseguir a los terroristas que atacan a la Unión Americana y dijo que su objetivo es, claro, degradar y destruir al Estado Islámico, no importa lo que se tenga que hacer. Anunció que enviará 475 tropas a Irak para apoyar y equipar a las fuerzas iraquíes y las kurdas. La estrategia de lucha será parecida, similar a la que se llevó a cabo desde años en Yemen y en Somalia, es decir, atacar selectivamente con aviones no tripulados contra grupos terroristas y no un ataque a gananzcal. Por otro lado, el ministro de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, ha declarado que un bombardeo aéreo estadounidense en territorio sirio sin el permiso de Damasco sería considerado como un ataque contra el país, sería considerado como una agresión en contra de Siria. Porque hay que recordar que los miembros de este grupo yihadistas uní del Estado Islámico operan en Irak, pero también operan en Siria. Y algo interesante que dijo el presidente de los Estados Unidos, AES, es decir, este grupo yihadista del Estado Islámico, no es islámico, dice que es islámico, pero ninguna religión avala ni acepta el asesinato de inocentes, todavía más. La mayoría de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes. Bien, así las cosas ahí en Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en nuestro país bloquean principales carreteras. Decenas de empleados de bares, de centros nocturnos, de deshuesaderos, de recicladores, de desechos industriales han realizado bloqueos en las autopistas de México Pachuca, de México Puebla, la Avenida Central Carlos Jan González y la México Texcoco. ¿Para qué? Pues miren, cada uno en su sector, pero todos para protestar por el cierre de establecimientos, lo que ha afectado a miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo, sin empleo. Las protestas provocan problemas severos a los conductores de vehículos particulares, de transporte público y se registrarán ya con actos de violencia entre conductores y manifestantes. El escenario que hoy se vivió en México, que esta jornada se vivió en nuestro país. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase por favor informado a través de BluReport.com.mx y apele a tu punto. El report, el mundo desde México.